Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a la Tercer Life, posiblemente episodio final, ya acabamos de conquistar la Unión Soviética y este y tal vez el próximo van a ser prácticamente de experimentación, quiero hacer un asalto formal de Inglaterra podemos invadirlos de formas medio gamey, mandando a la flota y por un par de días vamos a tener superioridad naval y podemos desembarcarles, pero me gustaría tratar de destrozar la flota inglesa formalmente o por lo menos obtener la superioridad permanente frente a la flota inglesa estadounidense así que vamos a hacerlo un poco más realista, estamos volviendo al diseño de aviones tengo aviones de monoplaza, aviones pequeños, bastante, bueno esto en realidad tendría dos tripulantes bastante pobres y viejos, así que bueno, vamos a empezar a fabricar este torpedero que es relativamente barato y quiero producirlo en masa para ganar el control del canal de la mancha ya que tenemos muchas, muchas fábricas, así que vamos a empezar a hacer esto con las fábricas que nos sobran para ganar un poquito de velocidad también y después ya estamos investigando el torpedo un poco mejorado tal vez acá sirva mejor esta otra fábrica y estamos investigando torpedos mejorados y bombas mejoradas así que dentro de 30 días vamos a tener diseños mejores pero bueno, quiero invertir todas estas fábricas nuevas que tenemos para ir ganando un poco de velocidad de producción, fíjense tenemos ya 15 así que bueno, vamos a ponerla en multiplicado por 10 uh, pero tenemos una tonelada de fábrica bueno, ahí está vamos a hacer uno por día, pese a que tenemos prácticamente cero de experiencia requiere un montón de materiales, vamos a ver cómo estamos de materiales bueno, con todas estas nuevas fábricas volvimos a estar en negativo de caucho pero seguimos aumentando, ¿por qué? porque estamos haciendo muchas, muchas refinerías y vamos a tratar de incorporar lo más pronto posible la Unión Soviética con todos sus recursos fíjense, estas son todos nuestros puppets y la Unión Soviética está a uno de convertirse en ser integrada así que vamos a mandarle todos los transportes vamos a mandarle las armas, vamos a mandarle de todos a la comisaría del Reich de la Unión Soviética mejor dicho, de lo que queda de la Unión Soviética para incorporarlos con todo su manpower así que bueno, vamos a diplomacia vamos a empezar por darle todos nuestros convoys a ver si de todas formas después los vamos a recobrar porque una vez que se incorporada recuperamos todo lo que invertimos y en la parte política vamos a ir al foco de suprimir a los subjects, a los sujetos a los puppets y eso va a hacer que los vayamos integrando lentamente también podemos ponerles agregados militares para aumentar aún más vamos a mandar un agregado militar a Rumania también estamos justificando acá en Suecia para hacer una posible invasión desde Noruega que es nuestro puppet y nuestros submarinos hunden aquí y allá en un convoy por suerte no vamos a perder más convoys porque se los estamos entregando todos a la Unión Soviética como me corrigió Dandresor vamos a ajustar el tungsteno o como se llama este material bueno, por eso quiero conquistar Suecia porque no nos vende Portugal está bueno, lo tenemos como neutral y aquí otro convoy perdemos cada tanto un convoy y algún submarino estamos no demasiado y en paralelo estamos minando todo el canal de la mancha esto sí va bien, tiene el orden de no de evadir contacto así que estamos estamos a 29% de minado a ver la superioridad de área estamos perdiendo 1 contra 11 tenemos lo que queda de la flota rusa que es más que nada chatarra en entrenamiento pero bueno, tienen 2, 3, 4 acorazados viejos que van a servir como carne de cañón vamos a ver el diseño o menos para absorber daño ah no, no, este no es un acorazado viejo tiene unas lindas piezas de artillería bueno, no es todo chatarra esto podría servir podríamos mejorarle control de tiro y radar pero bueno, nuestros astilleros están a full y acá están nuestros astilleros reperando ya están casi 21 días, 28 días en un mes ya estamos listos y vamos a vender la chatarra rusa capturada precio de descuento tal vez ahí Japón la compre y acabamos de desplegar un super barco de batalla creo que le había olvidado de ponerle una torreta acá en un hueco que me había quedado si, me había olvidado este maldito hueco y ya que tenemos control de tiro de 1940 vamos a agregarle control de tiro de 1940 tiene el radar 1 podemos meterle al radar 3 la super torreta y con las últimas mejoras de la fábrica es increíble como nos aumenta el costo 3.400 3.600 de 14.000 es decir, solo por una pequeñita torreta igual pero mejor vamos a ahorrar un poquito de puntos para conseguir alguna doctrina naval más moderna que es mucho más importante así que bueno, por ahora vamos a unirla a la flota rusa para que entrene y por ahora vamos a hacer otro destructor super moderno lo haremos como carne de cañón en los combates hasta que tengamos más puntos y vamos a enviarle a Rumania a nuestra producción militar y algunos depósitos para ir incorporándolos y tenemos un solo comandante naval bueno Donitz que es experto en torpedos pero le dimos vamos a darle más prioridad a lanchas torpederas que a que a submarinos que era en realidad lo suyo pero bueno, todas más chance de que sus torpedos impacten de todas formas nuestra tecnología de torpedos no es muy buena y actualizamos nuestro Donitz con un torpedo clase 2 que acabamos de investigar vamos haciendo 2.3 por día y vamos a incorporar algunas fábricas más 3.0 por día en el aire seguimos ganando estamos 1 contra 22 derribados por día es un buen número 22 la producción estadounidense debe estar a pleno y estoy mirando pareciera que falta muy poquito para incorporarlo solo 9 puntos vamos a ver Rumania a ver si avanzamos algo 500 y los otros bastante altos 700 bueno debería incorporarse muy pronto muy bien llegó la hora de la verdad tenemos la flota lista reparada estamos entrenando unos refuerzos de 22 navíos algunos alemanes de primera línea y rusos algunos rusos ya los podemos mandar este es alemán tenemos una cantidad de destructores importantes nuestros comandantes navales son un desastre salvo Donitz como submarinos y tenemos 43 navíos pesados vamos a incorporarle a algunos de los que ya están listos y vamos a hacer una provocación vamos a poner todos los destructores en misión de destruir por superficie los convoys enemigos y por ahora dejamos la flota estacionada esperando que piquen estamos ahí en el puerto de Cherburgo tenemos las dos flotas la de barcos pesados y la de destructores y termino la guerra con Brasil y los chinacomunistas y sus aliados podemos reclamar territorios pero vamos a dejárselo a todos los japoneses y en América hay algo raro Brasil parece que se dio un 2 un Brasil nipón que ya está en guerra aliado con Japón es un papel de Japón y acá hay otro lado un Brasil como más amigable con los aliados pero que no juega para nadie es raro y la verdad que nuestros consiguieros militares de tierra ya no nos sirven salvo para la invasión a Inglaterra pero así que vamos a poner este que es ataque naval más 15 y el primer encuentro simplemente le mandamos la frota de destructores porque estaban atacando nuestros submarinos 9 destructores enemigos aliados y terminamos la incorporación de la Unión Soviética ahora con el nivel de producción que tenemos podemos incorporar Rumania y Hungría en segundos ya estamos con exceso de todo tipo de materiales ahora sí no necesitamos importar nada y vamos a declarar la guerra a Suecia vamos a llamar a los aliados por lo menos a este y ahí Noruega Pappet va a participar y vamos a enviarle todo el equipo necesario a Noruega también va un grupo Panzer a darles una mano y vamos a renombrar a Stalingrado y Leningrado tenemos 100 fábricas en los bombarderos navales están haciendo 6 por día solo tenemos 6 en el depósito pero bueno, a 10 días vamos a entrar a 60 y ahora los números iban para arriba y vamos a empezar a justificar en Dinamarca 50 días bien, y tuvimos un contacto en el Atlántico acá está, así que estamos veamos qué detectamos por ahora no hay mucha cosa pero hay algo vamos a enviar con los Budas las dos flotas, la 1 y la 2 la de destructores y la de acorazados cruceros pesados y el combate terminó justo cuando estábamos llegando unos transportes ingleses destruidos y las tropas noruegas están devorando a los suecos con el apoyo de los aliados así que ni siquiera tengo los Panzer acá pero ni siquiera van a hacer falta y vamos a hacer un tercer radar Normandía ya está toda la corta cubierta de radares tenemos 3 radares mejor dicho, 2 de última generación para cubrir todo el canal de la mancha y estamos mejorando la pista aérea de Normandía para tener 2.000 aviones más ahí ubicados y acá detectamos un pequeño contacto en el canal de la mancha así que vamos a enviar las flotas en forma manual la flota 1 y la flota 2 ahí van en camino están muy cerca de contactar y el contacto justo acabó pero hay otro contacto acá cerquita así que vamos a investigar probablemente no sea nada pero bueno, sirve para que nuestra flota practique un poco y tenemos otro contacto acá sí detectaron barcos en el horizonte así que vamos a investigar tenemos la flotita ahí en muy cerca Dipe, Cherburgo la tenemos en Cherburgo que acá es acá Normandía está acá y me había confundido Bretaña el puerto de Bretaña no es Cherburgo es el que está acá así que vamos ahí estamos muy cerca a estas las vamos a alcanzar y ahí viene toda nuestra flota en camino lo superamos ampliamente en número pero ellos tal vez se vean tentados a mandar más y mandamos toda la la tortilla de Donitz no están preparados todavía no están entrenados pero bueno vamos a mandarlos así como están y vamos a ver cómo se desarrolla el combate ponemos velocidad lenta ahí llegó nuestra flota se están retirando dos queda uno en el frente cubriendo la retirada se están retirando quedan solo cuatro destructores ya le pegaron un par de convoys nosotros perdimos un destructor bueno vamos a ver si los muchachos ajustan un poco la puntería este le falta para que se retire un crucero liviano así que espero que a este por lo menos se lamboquen ahí le pegaron a tres destructores hay siete más y este crucero que lo tienen que hacer pelota vamos ajusten la puntería yo creo que ahí están no están por hundir ocho destructores hundidos un crucero liviano ahí le pegaron y a ver si entra alguien más en acción no se retiraron ahí pero acá hay otro contacto la flota está un poco desorganizada pero bueno los tenemos ahí a tiro vamos a intentarlo y ahí están entrando en acción son unos cuantos barquetes acá está nuestra flota ahí entraron en contacto bueno se empezaron a retirar tienen barcos de línea tres portaaviones dos acorazados son barcos pesados tres cinco pero bueno ahí estamos se están retirando están llegando refuerzos del lado de ellos pero la línea frontal se está retirando opa diez destructores hundidos deben ser una chatarra obsoleta bueno ahí le pegaron algo finalmente ahí le pegaron apa le pegaron a un barquito más interesante un crucero crucero pesado once destructores dos, tres, uno y a ver si le hacen blanco a alguno de estos este se está retirando también no le pegan nada tienen menos hay otro otro crucero pesado a pique perdimos un submarino que andaba por ahí dando vueltas y tienen todavía tienen 100% de escolta así que no podemos hacer blanco con los torpedos y ahí le pegaron a un crucero liviano ya son tres cruceros a pique ocho destructores quedan nueve once ya están ahí de retirarse y que hace nuestra fuerza acá está nuestra fuerza aérea dos, dos, nueve cuatro cruceros once y ahí ya se está por terminar se termina en segundos salvo que le peguen a alguno de estos queda uno y uno uno solo ya termina bueno veamos este es de otra cosa y acá están los resultados calculo que estos destructores deberían ser los viejos perdimos unos cuantos aviones 54 de los Donitz probablemente pero ellos perdieron seis cruceros este es un daño más importante y no demasiados aviones vamos a ver cómo se veía desde el aire y desde el aire claro le pegamos acá estábamos haciendo un poco de daño de barco pero doce Donitz a pique por día y los cazas están 4 a 14 se están mejorando los modelos estadounidenses y vamos al puerto pero acá hay otro contacto más y esta es la causa por la que los Donitz no pegan una están verdes todavía así que vamos a darle un poco más de entrenamiento antes de ir a nuevo contacto vamos a ir al puerto de Cherburgo y dejar los barcos que estén dañados ahí que son básicamente casi todos así que bueno vamos a hacer otra cosa estoy notando que tenemos algunos barcos que ya son elite esto está bueno bueno no sé qué estaba mirando en Suecia pensé que los teníamos amasijados pero han montado un contraataque interesante así que bueno vamos a mandar las tropas panzer por el sur para conquistar la capital y los españoles se siguen recuperando de la guerra civil no los puedo llamar y vamos a tener los bombarderos que no los usamos casi desde el inicio de la guerra y los panzer vienen avanzando bien vamos a ver si llegó la fuerza aérea no todavía no y Filipinas ha capitulado así que los japoneses vienen avanzando bien vamos a ver cómo están tienen Brasil ahí estamos sumando presión por todos lados todavía resisten acá abajo pero bueno van bajando hacia el sur bien y acá van a poner presión en toda la zona de la India están combatiendo inclusive veo que están liberando Indochina que era nuestro pero bueno están luchando bueno los panzer han capturado toda la zona rica o casi toda la zona rica de Estocolmo perdón de Suecia y estamos atacando a Estocolmo a ver los números estoy viendo que en el canal de la mancha tenemos 87% de superioridad aérea 85% y 47% de minado así que bueno eso permitiría hacer una invasión naval pero quiero destrozar obtener la superioridad naval que no no puedan porque hasta ahora tenemos varios enfrentamientos salimos más o menos bien parados pero tenemos que ir a reparaciones así que quiero establecer una ventaja definitiva y detectamos ahí un contacto vamos a ver de qué se trata nada importante calculo pero bueno y a la fuerza destructora finalmente le llegaron los modelos clase 3 están totalmente entrenados ya y vamos a declarar la guerra a Dinamarca bueno y nos ofrecen una rendición los dinamarqueses como un gobierno de colaboración que nos da algunos beneficios los aceptamos y podemos bajar la autonomía de alguien bueno la bajamos y acá sí encontramos un par de barquitos están atacando nuestros destructores así que vamos a mandar la flotilla de destructores y la flotilla que están en Cherburgo vamos a bajar un poco la velocidad vamos ahí al mínimo bueno de acá está nuestra flota la de ellos se va retirando todavía no llegaron nuestros muchachos pesados vamos a ver si alcanzamos alguno alcanzamos un destructor y ahí llegó el fuerte dos destructores cinco destructores seis destructores fíjense que los nuevos destructores alemanes modernos rápidos y con mucho poder de fuego le están haciendo mucho daño finalmente los empezamos a aplicar nueve destructores diez destructores y creo que quedó en once y acá están los resultados este sí fue un buen combate diez destructores británicos y son los nuevos barcos alemanes lo otro que teníamos era chatarra francés y hay combate masivos tres aviones de arribados nuestros y treinta y ocho de los aliados sobre el canal de la mancha ahí le estamos ganando la pulseada al día siguiente uno y veinticuatro no pueden mantener este ritmo no hay país que aguante uno trece y se retiraron dejaron el cielo abierto en el canal de la mancha y detectamos a la flota británica no sé si la podemos alcanzar todavía pero vamos a intentarlo aquí viene la flota principal y acá las destructores las destructores van a entrar en combate enseguida veamos dos aviones derribados esto tal vez hayan sido nuestros bombarderos bueno no la alcanzamos acá hay otro combate perdimos cuatro destructores pero ellos perdieron tres y unos aviones tres aviones y ahora si puse la flota en supremacía naval y tenemos supremacía aérea supremacía naval no se animan a salir así que si no salen vamos a enviar los panzers y de orden de desembarco por algún motivo no se mueven tal vez sea porque hay algún combate naval no y no avanzan los tanques pero por lo menos los británicos salieron al mar acaban de perder un crucero liviano tienen seis barcos capitales en el frente 21 destructores tienen un acorazado y un portaaviones vamos a ver si le invocamos algo más ya perdieron dos cruceros dos destructores tres cruceros ya están perdiendo barcos más importantes cuatro cruceros cruceros livianos están en la línea del frente y se quedaron sin pantalla pero se retiraron todos quedó el portaaviones solo así que es probable que lo hundamos capaz tenemos suerte y acá están los resultados fíjense que con los nuevos destructores ultramodernos le tiramos abajo un portaaviones un acorazado y esto es otra cosa estos son otros números también bueno ayudan los donits ya están volando ya los pusimos en misión unos cuantos vamos a ver desde el aire y vamos a revisar quienes son los barcos que hicieron los mejores impactos y estoy viendo que uno de los torpederos de las naves destructoras clase 3 la última generación fue el que le dio un impacto definitivo al crucero un golpe de suerte un acorazado pesado perdón uno de los destructores clase 3 hizo un destrozo mandó a pique a tres destructores británicos y averió a cuatro la bestia este es otro de los destructores otros dos de los destructores han tenido buena performance y por otro lado acá tenemos otros destructores de los soviéticos o franceses que no han pegado una este tampoco vamos a ver los de más arriba y los de más arriba sí porque bueno están desde el inicio del combate los destructores clase 3 solo participaron en el último combate pero bueno fíjense que a lo largo de toda la historia este que anduvo muy bien no ha este ha mandado a pique unos cuantos son los que están desde el inicio y han sobrevivido y vamos a ver los barcos de línea este es el primero ha hecho un buen trabajo este es el segundo también tres impactos letales no un montón cuatro cinco seis por eso son de nivel elite ya este es de nivel elite y eso que es un modelo re viejo pero bueno como está peleando desde el inicio ha hecho sus impactos el portaviones francés no le pegó a nada esto no sé si son sus aviones calculo que sean sus aviones no impactos directos de la artillería del propio barco y este es un modelo alemán 1936 tipo un bismarck anduvo muy bien uno o dos impactos directos a los destructores también hundió un crucero pesado un crucero liviano y ha hecho un buen trabajo con los destructores este es otro este es otro de los modelos 1936 el tirpritz también ha hecho algunos cuantos impactos inclusive mandó a pique a un portaaviones CB dice debe ser un portaaviones y vamos a ver uno de los acorazados pesados menos daño pero han colaborado con lo suyo mandado a pique a un crucero liviano dos destructores y cooperado en hundimiento y lamentablemente el modelo de 1940 está en reparación no ha podido participar mucho inclusive no tiene el control de tiro 1940 todavía pero bueno participó ahí un toquecito y hundió dos destructores bueno no me acuerdo si lo mostré pero este es el resultado del combate perdimos un par de aviones no más y les hemos provocado un daño terrible un portaavión tres cruceros livianos el acorazado y avioncitos así que bueno se puede decir que han perdido el control del canal de la mancha bueno le di orden de desembarco de vuelta a las unidades no sé por qué por las dudas porque no avanzaban y bueno vamos a tratar de hacer una inversión una invasión frontal quiero ver si podemos tomar el puerto por asalto por la fuerza con el apoyo de los bombarderos que tenemos un montón y bombardeo naval pero eso será para la próxima el próximo video creo que fue bastante largo este establecimos la supremacía naval y en el próximo haremos el desembarco así que les mando un abrazo gracias por acompañarme y nos vemos chau chau